Estas desinfecciones tienen una efectividad del 99% y una durabilidad de 90 días. Por eso se hacen periódicamente en los 31 hospitales y en más de 350 unidades de salud. Nuestro objetivo principal es cuidar a nuestra población para que sea menor la curva de contagio. No solo a la población, también tenemos que cuidar a nuestro personal de salud de primera línea. No solo a la población, también tenemos que cuidar a nuestra población.